Hola, hola, buenos días, buenos días, bienvenidos, nueve de la mañana y cuatro minutos, iniciamos aquí la mañana morocha tu programa con color, en viernes, así nos encontremos en cuarentena y en pandemia, bueno, algunos todavía guardaditos en casa, nos mantenemos bien juiciosos, pero es viernes y nadie nos quita eso, así que hoy diez de julio del dos mil veinte, bienvenidos a la mañana morocha tu programa con color, noventa y cinco punto tres FM y noventa y cuatro punto cinco FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, bienvenidos quienes se unen a través de triple W punto Pichincha Comunicaciones punto com punto C en el mundo entero, gracias por estar ahí, quienes ya se van enlazando también a nuestra señal de Pichincha Comunicaciones en Facebook Live, en la mañana morocha también, y en mi Facebook personal, muchísimas gracias, Carla Salomé Coronel en Facebook, y en Instagram, arroba Salomé uno ocho uno en Twitter, gracias a todos ustedes por seguirnos y estar aquí con nosotros, bienvenidos nueve de la mañana y cinco minutos, hoy no les voy a jalar las orejas, ni voy a hablar de la coyuntura política, ni nada de lo que pasa porque es viernes y ya me da tiras a veces hablar de estas cosas al inicio del programa, así que mejor quiero recordarles que durante el programa todavía nos pueden enviar sus audios de cómo han visto y cómo han vivido esta esta nueva modalidad de estudio, se acabó el ciclo cierra, ciclo cierra y Amazonía, así que cuéntenos cómo les fue con sus guaguas, cómo les fue con los chicos, cómo les fue en la universidad, qué piensan hacer para el próximo año lectivo, cómo va el ciclo costa en esta teleeducación, qué van a hacer con los chicos en las vacaciones, qué van a hacer ahora en casa, cero nueve ocho nueve cuarenta y siete cero cero cincuenta y ocho, cero nueve ocho nueve cuarenta y siete cero cero cincuenta y ocho, nos mandas tu audio con tu nombre y tu apellido, y obviamente nosotros lo ponemos al aire porque queremos escucharte, así que muy buenos días, bienvenidos, esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. La mañana morocha. ¿Has sentido que las cosas solo te pasan a ti? Pues créelo, hay más personas transitando por las mismas situaciones que tú, no eres el único, nos pasa a todos. La Mañana y seis minutos del Patito Pinos que nos acompaña ahí en controles, me dice más despacito el número, sí, cero nueve ocho nueve cuarenta y siete cero cero cincuenta y ocho, cero nueve ocho nueve cuarenta y siete cero cero cincuenta y ocho, ahí está bien Patito, muchas gracias por su observación. Gracias a todos ustedes que se unen a mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, gracias Javier López, Pablo Carpio, Galo Avilés, Mauricio Javier Andrade, ahí está su saludo, Juanito Franco, un abrazo gigante al Alex Bastidas también, María Mercedes Castro está por ahí, también un abrazo gigante para ti, Marcelo Tequis, un abrazo para todos ustedes y para todos quienes se unen a través de todas las plataformas de Pichincha Universal y Pichincha Comunicaciones. ¿Cómo producir en pandemia? Todos nos hemos reinventado, estamos teletrabajando, muchos de nosotros aquí mismo, en la radio jamás me habría imaginado hacer radio desde el comedor de mi casa después de haber hecho los trabajos de la universidad y nos toca, nos toca reinventarnos, nos toca adaptarnos, pero hay algunos personajes que ya vienen realizando estos cambios y esta adaptación y esta nueva forma de trabajar y de producir mucho antes de la cuarentena y de la pandemia. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy también en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones? ¿Consumes arte y música hecha en Ecuador? Contéstenos sí o no, espero que la mayoría sea que sí. ¿Consumes arte y música hecha en Ecuador? Esa es la consulta del día de hoy en nuestro Facebook Live. Y el día de hoy tenemos invitados súper especiales, así que ¿cómo producir en pandemia? 9 de la mañana y 8 minutos, bienvenidos, esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir, por algo son los mejores en su carrera, por algo mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 8 minutos, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado al día de hoy que lo vemos así, le vamos a entrevistar. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. Está de ladito. Ahí. De mañana y de ladito, ya está. Bien, bien, ahí estoy. Buenos días, quiero darle la bienvenida, ya le van escuchando por ahí, quién es, no sé si ya le reconocen la voz, es un gran conocido de realización cinematográfica, le ha puesto al Ecuador muy, muy, muy en alto, y no en los canales normales, no en la televisión normal, sino a través de un canal de YouTube, que lo creó después de graduarse del Incine, y es obviamente uno de los creadores de Enchufe TV, que no necesita muchísimo, muchísima presentación, el es el señor Jorge Ulloa, bienvenido, sé que tienes un montón de cosas que hacer, así que muchas gracias por regalarnos unos minutitos de tu tiempo. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Buenos días. No, a ti, gracias, gracias por la invitación. No, feliz, feliz, feliz de estar aquí. Y no me diga señor, por favor, que me siento más viejo, y este año de pandemia no cuenta. Tranquilo que creo que soy mayor que tú, así que no hay problema. No creo, no creo, al menos no te ves mayor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el piropo. Enchufe me piropió, ¿qué tal? Quiero que nos cuentes un poco, yo sé que toda la gente que nos está escuchando en este momento, ya sabe y ya conoce lo que es Enchufe TV, pero ¿cómo inició esta manera, esta loca idea de no ingresar en el típico canal de televisión? Porque tú sales de la universidad, en todo lo que es carreras audiovisuales, y dices, bueno, voy a hacer un programa de televisión para que los canales me compren. Y llegas al canal y te dicen, si no es la Rosa de Guadalupe, no nos interesa. A mí me pasó, te digo, por eso. A mí me pasó exactamente igual, entonces estamos exactamente igual, porque en realidad es una historia de Enchufe, la historia de Enchufe atrás no nació como un canal de internet, sino que nació como un piloto para televisión de 21 minutos, que igual se presentó a todos los canales, y que nos dijeron que no todos los canales, ahora entiendo por qué nos dijeron que no, todavía no nos habíamos grabado de la escuela de cine, yo tenía 19 años, entonces de alguna manera entiendes, o sea, justificas ahora a todos los ejecutivos, en ese momento decías como, ah, no, es que ellos no saben lo que vamos a hacer, porque somos unos locos, somos unos genios, y cuando nos faltaba muchísimo que aprender en realidad, después este mismo formato de 21 minutos lo pusimos en 90 para presentarlo a los premios de cine para hacer una película, igual perdimos todos los premios de cine, así que lo que hicimos fue, por adversidad en realidad, porque era nuestra última opción, esto pasó hace casi nueve años, donde el internet no era lo que es ahora, por lo menos a nivel popular, nadie le apostaba, habían contenido en español interesante, pero sobre todo blogs, pero ficción no había, era completamente desdectimizada, nadie creía que había como contener un contenido premium de, en español, sobre todo menos en internet, por eso es que no era la primera opción, pero fue la única que nos quedaba, nadie nos podía decir que no, no había jefes, no había filtros, entonces lo que hicimos fue hacer lo mismo de. Ustedes, ustedes solitos fueron los que dijeron, sí, por aquí es la cosa, y claro, ahí es, ahí es donde. Exacto. Que tú me digas, porque, bueno, empezaron ahí porque no había otra opción, porque ahora es como todo el mundo dice, me lanzo al internet, y mucho más ahora en esta pandemia, porque como no podemos salir, entonces la opción es hacerlo a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, y tratar de monetizar de alguna manera. Sin embargo, ustedes, la primera vez que subieron al YouTube, que era lo único que les quedaba, porque no eran la rosa de Guadalupe, entonces no les aceptaba un canal. Exacto. Entonces, subieron al YouTube, ¿tuvieron la mínima idea de que iba a ser el boom que ha sido? Estaba planeadísimo. No, mentira, no, no, es imposible, no, imposible. Sabíamos que queríamos que sea un... Que funcione. Que funcione, o sea, y lo sabíamos porque, porque no lo sabíamos, pero queríamos, era nuestro deseo, y por eso es que trabajamos. O sea, no te miento, no te exagero, siete días a la semana, quince horas diarias, o sea, a los diecinueve, veinte años, no ir a fiestas, no ir de vacaciones, no ir a la playa por estar trabajando en algo que no te daba plata, que nadie lo veía, porque además al principio nadie lo veía, y más o menos duraba un año el proceso hasta que alguien empezó a verlo, y de pronto hay una chispa de suerte en la que de pronto el canal crece, y me acuerdo que fue, el primer crecimiento fue con Misión Carnaval, que prácticamente era un video donde era como un videojuego de primera persona, y que en vez de armas eran como la carioca, la bomba de agua, el balde, entonces ese fue como el primer video que despuntó, pero después de que, o sea, llenábamos de spam a todos nuestros amigos, decían, ya no quiero ver esto, loco, no me gusta, deja de enviarme, no sé si es que alguien se acuerda en Quito, claro, ya, baneado, así yo perdí amigos en esa época, en Quito aparecieron calles llenas de vandalismo con carteles en las calles que decían, enchufe, 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 antes de que se esté en el canal, o sea, de verdad no era algo que, ay, hagamos porque nos divertíamos, nos divertíamos demasiado, era, por lo menos al inicio, era una pasión por hacerlo, salíamos de clase a hacerlo, íbamos a los fines de semana, era el mejor plan, era grabar en chupe, todo el mundo se quería unir, era una cosa loquísima, apasional, pero al mismo tiempo, paralelamente creamos la empresa, la constituimos, o sea, sabíamos que esto no era, no era un juego, era un juego, pero era un juego en serio, y nos lo tomamos muy en serio, y gracias a Dios funcionó, porque también hay la posibilidad de que no funcione, así que, que ahí, ahí tuvimos suerte también. Ahí nació, ahí nació entonces Touché Films. Ahí nació paralelamente Touché Films, porque necesitábamos una empresa para de alguna manera constituir la cosa, hacer tratos, poder cobrar, si es que venía algún sponsor, que bueno, los sponsors llegaron más de, como en dos años llegaron los sponsors recién, pero estábamos listos, entonces ahí constituimos una, una empresa de sociedad. ¿Cómo hicieron? Ustedes eran, se caracterizaron siempre por ser además súper independientes, por ser además siempre un, un producto que era bastante independiente, y luego de mucho tiempo es que empezaron los sponsors justamente. ¿Cómo, cómo sobrevivieron antes de los, de los, de los sponsors? Y además también hubo también un interés de auspicio del gobierno. Sí, bueno, en realidad sí, a ver, al inicio era puro acolite, empezamos en la oficina, mi tía tenía una, una oficina de multiservicios empresariales, tenía una bodeguita donde guardaba las, las cajas de sus productos, entonces sacó las cajas, ahí metimos un escritorio y empezamos a trabajar, como te digo, todo el tiempo, con mi cámara de fotos que grababa video, una computadora y, y puras ganas. Eso era al inicio, nuestras mamás cocinaban, daban de comer a todo. Claro, sí, sí, claro, sin esa colita imposible, o sea, de pronto a veces alguien, alguien nos, nos, nos auspiciaba, o yo que sé, una pizza, entonces ya teníamos como el catering de ese día, no habían luces, entonces todo lo grabábamos a la, si te das cuenta, en los primeros videos todos son como al lado de ventanas, o tienen como una, una lámpara de noche al lado, no había micrófonos, entonces todos los, las primeras cosas de enchufe, igual son como muy cerca para que el micrófono de la cámara sea la, la que agarre el sonido. Claro, los dollies eran alfombras dadas la vuelta, era, todo era así, todo era así, no había, o sea, no había de dónde, entonces todos los actores realmente lo hacían por, por amor, por, además tuvimos la suerte de contar con los mejores actores del país que, que se unieron, o sea, era increíble. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hicieron, cómo hicieron que se unan ellos después? Porque claro, tú dices, obviamente no teníamos sponsors, no había con qué pagar, pero ya empezaron a, a, a despuntar ustedes y ya todo el mundo hablaba de Enchufe TV, entonces ¿cómo hicieron que además estos personajes también sean parte de sus sketches? Eh, bueno, en realidad llamábamos para, para probar, ¿no? A ver si es que, si es que. Buenas. Nos conseguíamos del número, claro, hola, ¿cómo estás? Entonces, eh, eh, con mucho respeto, bueno, enviábamos del guión y, y les gustaba, les gustaba sobre todo que era una cuestión fresca, que era, que era muy corto, corto tiempo de rodaje, y después cuando les gustaba lo que, lo, en lo que habían aparecido, porque además, a ver, también el, el, el humor de Enchufe se ha caracterizado por ser, no siempre, pero, pero si hay una intención clara de, de, de ser un humor protesta, entonces, eh, eh, cuestionábamos muchísimas cosas dentro de, de la comedia que hacíamos, y eso, y eso les, les encantaba a estos. Ajá. Entonces, eh, era como que encontraban el discurso por debajo, que no mucha gente lo encontraba, y eso también me emocionaba, entonces, eso también nos, nos daba el motor para seguir haciendo este tipo de contenido, seguir llamándolos, ya después cuando empezamos a tener sponsors, eh, eh, claro, varias empresas, incluido, incluido, como dijiste, varios municipios, varios ministerios, eh, ministerio de salud, ministerio de educación, algunos, algunos ministerios se sumaron como para dar mensajes sin bandera, eso, eso era como para mí súper importante, porque nunca me quise aliar con ninguna bandera, ni ningún color, ni nada, eh, pero eran como, eran como por ejemplo, el ministerio de deporte decía como, damos, demos el mensaje de comer sano, entonces, de pronto, ese era el mensaje, ¿no? No, no, no tenía que decir ministerio de deporte estaba haciendo tal cosa. No, era como, hay que decir que hay que comer sano. Por supuesto. Y por eso accedimos, y de pronto, claro, se convirtieron algunos ministerios en en nuestros en nuestros clientes. No, ya los clientes, clientes de varios contenidos, igual, eh, también, eh, un montón de marcas ya se empezaron a unir, entonces, ya ya podíamos pagar, eh, más gente dentro de la, ya, claro, cáter, ya pudimos pagar cáter, ya pudimos pagar una cocina, eh, ya no le molestábamos a mi tía, entonces, era como, empezó de alguna manera a crecer, pero la, la plata también es, es el diablo, entonces, eh, hubieron, empezaron a ver como, como molíos, como roces, sobre todo porque, como al inicio todo es acolite, eh, no hay contratos, y eso, miren, si es que alguien está escuchando esto. Todo en el papel. Y está prendiendo algo, sí. Sobre todo, alguno a veces dice como, somos amigos, ¿cómo vamos a firmar un contrato? Justo porque son amigos, firmen un contrato, porque va a quedar claro desde el inicio, es como después hay suposiciones en la cabeza de cada uno, y, y pueden destruir amistades por no firmar y tener las cosas claritas desde el inicio. Entonces, eh, firmen un contrato que les parezca justo, justo, siempre, siempre, cuando, si es que tienen un emprendimiento y empiezan a tener colaboradores que están ahí, adonoren, o sea, si paga haciendo cosas, cuando empiecen a ganar, antes de pagarse a ustedes, paguen a sus colaboradores, de ley, háganlo, o sea, y son, bueno, son cosas que he ido aprendiendo, pero a la mala, o sea, de verdad, muy, muy a la mala, porque no, no estudiamos administración, estudiamos, estudiamos cine, queríamos hacer contenido, y de pronto nos encontramos con con una empresa que ya empezó a facturar, y que de pronto se volvió exitosa, no tanto financieramente, pero exitosa a nivel de vitrina, a nivel popular. Entonces, entonces hay muchas especulaciones, bueno, después ya nos fue mejor, pero pero lo que les digo es, tengan las cosas claras, sobre todo si es que son personas a las que quieren mantener de por vida con amistad o como familia. Es súper importante eso porque hay muchas personas que empezaron después, transitaron por enchufe, luego salieron, otros que están como intermitentes, pero sin embargo hay un equipo bastante consolidado. ¿Cómo llega que te ve a ser uno de los canales de YouTube más vistos en, no solamente en Latinoamérica? Este es del canal de sketches en español más visto del mundo, enchufe. Así es. Entonces, en realidad, yo creo que son miles de factores, ¿no? Uno es el trabajo, porque además nos desvivíamos por cada uno de los contenidos, y te digo todo esto mucho al inicio, esto tiene que ver mucho con el inicio. Ya después se va industrializando un poquito más la cosa, pero al inicio era como mucha pasión de de cómo, de cómo hacer que, de cómo probar lo que queríamos hacer, que además era las ideas nacían, oye, qué ganas de hacer una subjetiva de un estudiante, entonces de pronto no sabíamos cómo hacerla, veíamos menos de referentes, no encontramos, nos inventábamos, fallábamos, nos probamos de nuevo, de pronto decíamos que íbamos a estrenar los domingos de la noche, y casi siempre estrenábamos los lunes de la madrugada, porque terminábamos, o sea, hasta que no quede como nos nos gustara muchísimo, no lo lanzábamos, entonces, creo que había un elemento que no hay en casi ninguna producción, bueno, hay en muchas producciones, pero, a ver, no hay en muchas, perdón, me corrijo dos veces, hay en pocas producciones, no es parte de la demanda de la cartelera común, y es que había muchísimo corazón, mucho corazón, entonces, ese es un elemento que creo que se notaba mucho, y además que éramos, que éramos genuinos, que lo que más queríamos era ser genuinos, era ser valientes con lo que somos, porque además, nos decían al inicio que lo hagamos en inglés, decían, si quieren hacer un contenido de ficción, háganlo en inglés, porque si es que es de internet, nadie lo va a consumir en español, y es verdad, no había contenido en español, entonces decíamos, no, es que justamente ya existe contenido en inglés, habían contenidos increíbles, como College Humor, Freddy Wong, que fueron nuestros referentes, pero ya existían, y no había en inglés, en español, entonces decían, ok, si lo quieren hacer en español, que sea un español neutral, que se entiende desde España, pasando por México hasta la Patagonia, cuando en realidad, ¿por qué no ser igual de valientes que los mexicanos, que los colombianos, que los argentinos, que los unos exportaron su güey, los otros su che, los otros su parce, ¿por qué nosotros no exportamos nuestro guagua, taita, mamá, chichaya, raya, taita, chichaki, lo que sea, o sea, tenemos tantas cosas bien lindas para exportar, ¿por qué no ser valientes como los otros? Y lo que hicimos fue eso, o sea, fue como revelarnos, así como, ah, no, no quieren que hablemos así, entonces hablamos así, y eso creo que también le dio un cierto toque, no sé si de exotismo, de genuino, pero creo que fue uno de los elementos también que hizo que, sobre todo el país ponga como la bandera de Ecuador, porque además al inicio nos decían, ¿de dónde son? Porque el canal era registrado en Colombia, no había cómo registrar canales en Ecuador, porque había problemas de Google con el gobierno, entonces nuestro canal se registró en Colombia, entonces era el primer canal colombiano, antes de Shakira, y la gente pensaba que éramos colombianos, pero no hablábamos como colombianos, entonces decían, son mexicanos, decían, no, tampoco son mexicanos. Nos confunden siempre con los mexicanos. Sí, a los quiteños nos confunden mucho con los mexicanos. Sí, terrible. Y entonces decían, no, son mexicanos, decían, no, pero mira, ese es Quito, ese es Cuenca. Decían, ah, qué chévere estos mexicanos grabando en Quito, grabando en Cuenca, entonces era una cosa loquísima hasta que de pronto codificaron, porque no había muchas cosas que que digan cómo hablamos los ecuatorianos afuera. Por supuesto. Y esto fue una de las de las primeras cosas que que dijeron, ah, así son, así son las calles de Quito, así son los los adolescentes de Quito, entonces. Ajá. Era, era, era como varios, creo que muchos factores, factor suerte, también el factor de que era una época en la que YouTube no tenía tantos algoritmos, ahora es como que hay que cumplir varias cosas como para, para poder sobresalir, y ahí era mucho más orgánico. Bueno, tuvimos como mucha, mucha suerte, gracias a Dios. Decimos porque sé que tienes que irte, estás en una súper. Yo no sé cuál es el, ahora sí, perdóname. Y te saliste de la reunión, no te preocupes, estás súper ocupado, así que más bien. Gracias. Gracias por aprovechar este poquito de tiempo. Solamente una recomendación para quienes ahora por necesidad les toca reinventarse y hacer las cosas por internet, hacer las cosas por, por redes. Yo sé que ustedes estuvieron en otra época, pero se mantienen, y yo creo que más que llegar, siempre es mantenerse, así que una, una recomendación para quienes nos escuchan. Yo, yo creo, yo creo que este es un momento de aflorar la creatividad, o sea, nos ha tocado a todo, nos ha tocado a todos. Mi industria, que es, que es el audiovisual, ha sufrido un montón, muchísimo, porque, bueno, ya los teatros, los cines, ya no, ya no pueden ahorita funcionar, entonces nos ha tocado también reinventarnos, por más de que nosotros somos digital, igual estrenamos una película, igual tenemos como varias cosas que, que son más tradicionales, que ya no las pudimos hacer desde los rodajes, o sea, no hay cómo grabar. Entonces, lo que hemos hecho es grabar, igual por internet, lo, lo que les digo es, empiecen a formar espacios de trabajo virtuales en sus casas, o sea, ya esto, esta cosa, ojalá no vuelva a pasar, pero por lo menos estemos preparados de, ok, vamos a crear un espacio de trabajo en nuestra casa con límites laborales, y sobre todo, ¿sabes? Algo que me ha encantado a nivel laboral en este tiempo es que ha habido un sentido de, de colaboración, de, a ver, como, como, como ha sido duro para todos, como que muchos hemos querido encontrar maneras de intercambiar trabajos, de intercambiar servicios, entonces es como que, ¿sabes qué? Exacto, mira, yo soy odontólogo, y, pero necesito una puerta, y bacán, yo soy carpintero, y necesito una sonrisa, entonces, empezaba, empieza a haber muchísimo trueque en esta época, que es, que, que era un método de, de comercio antiguo, o sea, ancestral, que ahorita se está, de alguna manera, renovando, porque empieza la gente a empezar a pensar cómo, 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 cómo tener las cosas que, que necesitamos, y eso es bien lindo, así que, yo les diría, empiecen a encontrar servicios que necesitan, y empiecen a encontrar servicios que puedan brindar, como para intercambiarlos, ahora que tal vez la moneda no está circular, no mucho, entonces, bueno, hay, hay algunas cosas bien lindas que se pueden aprender acá. Gracias. Nos quedamos con un montón de cosas que hablar y que conversar, creo que lo más importante es decirte gracias por no haber hecho la risa de Guadalupe, y por ser, y por ser orgánicos, porque creo que esa es la gran diferencia entre hacer, en los medios, en los medios normales, se puede decir, y hacerlo, porque no tienes, no tienes como esas limitaciones, incluso de lenguaje, y de muchas cosas que a veces. Sí, sí, sí. Saberlo manejar, y ustedes lo han hecho muy bien, así que muchas gracias. Gracias. Por hacernos, por ser siempre ecuatorianos y no quererse parecer a nadie más, así que. Gracias a ti. Un abrazo gigante, mi querido Guadalupe, un besote. Así que te abrazo un montón, nos veremos prontito, yo sé que por ahí nos vemos, nos veremos pronto. Dele que sí, dele que sí, gracias, un besote, chao. Un beso, chao, mi Juerguito, muchísimas gracias. Nos vamos de cortecito, eh, comercial antes de, de invitar a nuestro, eh, siguiente panelista, el día de hoy, ya me sentí como en televisión, ¿vieron? Nueve de la mañana y veintiocho minutos, gracias a quienes están unidos a nuestra transmisión en Facebook personal, Cristian Arboleda, Germán Rodas dice, feliz, feliz fin de semana, lindo Ecuador, a la distancia, siempre con mi mente y corazón, en mi patria, gracias Germán Rodas. El Carlitos Rodríguez también está por ahí, Axel Bilmez también, gracias al Chelito Calavero, un besito para el Valle de los Chidos, Alejandro Alemán, Juan Carlos, Juan Casánchez también, el Rolo Carrasco se encuentra en Ambato, Michael Soriano, un abrazo gigante para todos ustedes, nos tuvimos que obviamente quedar con las ganas de más entrevista de enchufe porque obviamente tiene una reunión nuestro querido Jorge Ulloa, así que nos debe, nos debe más de esta reunión, nos vamos a un cortecito, mi querido Patito Pinos, y regresamos enseguida con nuestro siguiente invitado. La mañana morocha. Ya está por ahí nuestro siguiente invitado, nueve de la mañana y treinta y dos minutos, hoy viernes, viernes del dos mil veinte, un abrazo gigante para todos ustedes que están unidos a nuestra transmisión en Pichincha Universal, tanto en FM 95.3 y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, gracias a quienes también están en nuestro señal de YouTube, en el canal de Pichincha Universal, ahí está toda la lista de reproducciones y vas a encontrar todos los programas de Pichincha Universal siempre, gracias por tus likes y por compartir nuestros programas, abrazos a todos quienes están uniendo también a la transmisión en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Hablábamos hace un momento sobre cómo producir en pandemia, uno de los proyectos más exitosos que ha tenido el país a través de las redes sociales, a través del YouTube, que fue y es y sigue siendo Enchufe TV, estuvo con nosotros Jorge Ulloa, que todavía nos debe muchas preguntas que contestar, así que el día de hoy también tenemos a otra parte artística, que también quiero conversar con ustedes, esos son los White Walkers Band, es un proyecto ecuatoriano que nace de la fusión musical de diferentes corrientes de los géneros rock, pop y electrónica, dando una propuesta fresca en un género experimental de la música electrónica. Su identidad se plasma sólidamente con su trayectoria musical que tiene más de 15 años de carrera profesional, sumada entre todos sus integrantes, buscando un sonido sólido, estilizado e innovador. Son una banda de tres integrantes y está con nosotros uno de ellos, él es Tito Proaño, músico pianista, compositor y cantautor, aporta con su voz en letras cautivadoras y melodías atrevidas, en los teclados. También obviamente vamos a hablar de sus otros integrantes, pero está con nosotros esta mañana, Tito Proaño, que quiero darle un abrazo gigante, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos un poquito de qué se trata esta fusión musical. Hola, muchas gracias, hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, muchísimas gracias, educadito entra, educadito, aprenda. Llegando y saludando. Y veo que además estás en escenario por lo que veo. ¿Te pusiste atrás para que no conozcamos tu casa o es tu escenario normal? No, bueno, tengo aquí un pequeño estudio para poder hacer transmisiones y todo, entonces aprovecho para las entrevistas. Para que vean, hay que tener algo sorprender a Tito, sorprender que no salga el estudio. Hay que estar preparados. Sí, muy bien, muy bien. Mi querido Tito, cuéntanos un poquito de qué se trata esta fusión musical, desde cuándo están juntos y qué es lo que cuál es la propuesta que ustedes están haciendo con este grupo. Muchas gracias. Bueno, mi carrera ha sido como cantautor. En 2006 salí como con mi propio disco que se llama Nueve Días y ahora en este en este 2020 estoy haciendo una nueva fusión con mi hermano y con un amigo que se llama White Walkers, como le estabas contando. Es una nueva propuesta en un género electrónico experimental en el cual estamos mezclando el rock, el pop y obviamente el electrónico y estamos sacando este nuevo corte, este primer corte en realidad que se llama Hace Tiempo y que ya está sonando en la radio desde hace unas semanas. Tito, pero sabes que hay muchas personas, incluyendo algunos músicos, que son un poquito reacios a la música electrónica. Porque dicen, no, pues es que la música electrónica es como que todo hace el equipo y la persona no hace mucho. Cuando no es así, electrónica tiene una, una, un, realmente tiene una riqueza súper chévere de música. A mí me gusta muchísimo la música electrónica. Entonces, funcionar la música electrónica, no solamente con el rock, sino con otros géneros musicales, han salido cosas espectaculares. Sí, claro. Bueno, yo creo que la música electrónica obviamente se está llevando bastante de la escena mundial. Más que nada por la propuesta que tiene, ¿no? Incluye mucho los instrumentos digitales que son ahora están de moda y tú ves que hay muchos. Obviamente, si nos damos cuenta, la música siempre cumple un ciclo, ¿no? Siempre se da la vuelta, ¿no? La música de los ochenta, por ejemplo, vuelve otra vez, pero vuelve con estos cambios, estos matices, ¿no? Y la música electrónica está permitiendo eso. Claro, y hay cosas súper, súper interesantes. Yo creo que la música electrónica se ha metido a incorporar con todos los géneros musicales, creo, realmente. Por ejemplo, con el tango, ha hecho cosas maravillosas. Sí, 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 de acuerdo. Más que uno dice, guau, es espectacular. Y ahora la fusión que hacen ustedes con el rock y con el pop es bastante innovador aquí en el país. No sé si alguien más. Exacto. ¿Ustedes son los primeros en hacerlo? No, no creo que somos los primeros. Había una buena banda que se llama Estéreo Kim and See, que ellos creo que fueron los primeros que hicieron esta propuesta a nivel de Ecuador. Obviamente nosotros fuimos influenciados por ellos porque alguna vez los vimos tocando en vivo y claro, nos encantó el formato de ellos. A nivel internacional, esto obviamente ya está sonando. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es una propuesta ecuatoriana para que pueda salir afuera. ¿De cuánto tiempo están juntos y con esta propuesta, mi estimado Tito? Bueno, en este trabajo, en este proyecto que se llama White Walkers, estamos ya aproximadamente unos dos años. Hemos estado trabajando en el estudio incansablemente, grabando temas, produciendo, ya que la música electrónica tiene otro formato, no es igual que una banda que te sientas con la batería, el bajista y la guitarra, pues aquí hay que sincronizar todos los equipos, ¿no? Desde pacheras, tienes teclados, tienes drum machines, secuenciadores, un montón de cosas. Entonces, el formato realmente para poder empezar a componer en música electrónica es distinto. Y nos ha tomado un tiempo irnos acoplando y cachándole más o menos cuál es el ritmo, ¿no? Pues obviamente primero comenzamos con el DJ, armamos una base rítmica, luego con mi hermano comenzamos a ver la parte armónica y melódica de la canción, vemos letras, vemos acordes, cosas así, ¿no? Para más o menos darle una intención bien trabajada desde el principio, que es lo que queremos hacer, que no simplemente es ampliar los sonidos y hacer una canción, sino más bien producirlos desde cero. El sencillo que tú nos hablas, que se llama Hace Tiempo, ya fue producido en Quito entre el dos mil dieciocho y el dos mil diecinueve, sin embargo, en el veinte es cuando realizan ya el video para hacer el lanzamiento. ¿Cómo lo escogieron la pandemia con este proyecto que ya venían haciéndolo desde el dos mil dieciocho? Bueno, o sea, como te cuento, estábamos trabajando y obviamente esto de la pandemia, como a todos nos cogió en curva, claro, y teníamos pensado realmente hacer otro trabajo, queríamos obviamente con un director, salir con cámaras, ya estábamos haciendo un storyboard y todo, y con esto de la pandemia, obviamente todos tuvo que pararse, no pudimos desearla. ¿Cómo poner la casa? La canción ya estaba grabada, ya estaba masterizada, estaba todo lista, nos faltaba el video nomás, así que nos tocó parar y lo que hicimos fue juntar con unas tomas que logramos hacer y otras que logramos conseguir copy free desde el internet y yo misma me senté a editar y armar el video y eso es lo que les estamos presentando para poder, para no poder atrasar nuestro trabajo, ¿no? Que es lo que queríamos. ¿Y ustedes igual siguen trabajando en estos momentos? ¿Están haciendo algún otro o están ahorita solo dedicando la promoción del sencillo? No, sí, estamos trabajando, de hecho ahorita lo que vamos a hacer es un lanzamiento tocando la canción en vivo, porque obviamente, claro, no es exactamente lo que queríamos presentarles, pero es nuestra primera propuesta y ahorita lo que estamos haciendo es grabar un video tocando la canción en vivo para hacerles, para mostrarles más o menos, y después vamos a seguir con los siguientes temas que ya tenemos programado unos tres, cuatro temas para sacar este, en el transcurso de este año hasta que termine, ¿no? Diciembre. ¿Dónde pueden encontrar el sencillo? ¿Dónde pueden encontrar a la banda? ¿Dónde se los puede escuchar? Obviamente todo digital. Tal vez ya has tenido apertura de otros medios de comunicación, ¿cómo les han recibido? Súper bien, ¿sabes qué? La gente ha respondido súper bien, de hecho, la primera semana que salió la canción llegamos a más de veinte mil reproducciones, lo cual nos hizo súper, nos dio un súper buen termómetro, estábamos súper contentos por la reacción de la gente, igual la gente en la radio y todo, nos ha apoyado bastante, la canción ha sido acogida con mucho cariño y agrado, así que estamos contentos, por eso seguimos trabajando, esperando que todo funcione, ¿no? ¿Dónde los pueden escuchar? ¿Dónde los pueden escuchar? En las redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube también estamos subiendo, estamos como White Walkers Band, solo pones así White Walkers Band y te va a salir la información. Entonces, en todas las redes sociales los pueden encontrar para que puedan escuchar su primer sencillo y puedan seguirlos de cerca a esta banda que se acaba de formar, pero ya tiene muchísima trayectoria musical. ¿Qué les podrías decir a las bandas que también se están juntando en estos tipos? Porque hemos visto que con esta pandemia obviamente todos nos quedamos ahí a medias, pero hay que seguirnos reinventando, hay que seguir adaptándose y muchos proyectos han quedado ahí como un poquito estancados. ¿Qué les dirías a los chicos que están formando ahorita sus bandas? Bueno, hay que seguir por adelante. Una vez aprovecho para mandarles un saludo a mis compañeros de la banda, a mi hermano. Por favor. Ricky Proaño, a nuestro gran amigo y DJ también, Andrés Gallardo, que es del DJ Rolling, como le conocen, y a toda la gente que está en la música y que quiere salir adelante y que está con sus propuestas y todo, más que nada que no se den por vencido, ¿no? O sea, esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, esta profesión. Entonces, hay que buscarse las maneras de ingeniárselas y seguir adelante y cumplir los sueños, de eso se trata. Un abrazo grande entonces para todos ustedes, bueno, para todos los músicos que también la siguen guerreando, la siguen luchando. Bueno, aquí estamos siempre para apoyarles, para darles ahí un empujón, para darles ánimo, para abrir los micrófonos siempre a las nuevas propuestas musicales, es importantísimo hacerlo. Y qué bueno que a la final también ya estén reinventados y sigan lanzando sus sencillos a través de las plataformas digitales, que es la manera de vivir que tenemos en estos momentos. Mi querido Tito, quiero agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros. Gracias, Carla. Otro invitado, pero quiero darte un abrazo gigante virtual, desearles lo mejor. Igualmente. Que sigan teniendo más éxitos, que este sencillo, no se olviden que tienen que escucharlo en todas las plataformas digitales, se llama Hace Tiempo y es el primer sencillo de White Walkers Band. Así que muchísimas gracias, mi querido Tito, un abrazo para ti. Gracias, Carla, un saludo para todos, ¿no? Hasta luego. Para todos de la banda. 9 de la mañana y 43 minutos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color, y ya recibimos a nuestro siguiente invitado. La mañana morocha. Al que tiene talento, no se le tapa ni con cemento. 9 de la mañana y 43 minutos, y hoy sí hemos tenido invitados de lujo, así que quiero darle la bienvenida a Esteban Jaramillo. Muchos de ustedes van a decir, ¿Quién es Esteban Jaramillo? Él es actor, comediante, guionista, y realiza stand-up. Pero si les digo el abejar a millo, ahí sí van a saber quién es. Fue parte también guionista de los guiones de Enchufe TV en su primera temporada. Fue guionista y actor del canal de YouTube, piloto automático, y ha escrito guiones para productos educativos y de entretenimiento. Mi estimado Esteban, buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, te hicimos levantar, creo. Estabas como. Sí, 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 sí. Tuve cometido. Cometí el error gigantesco de de cuando me llamó ayer la Cris, la productora, para la entrevista, que me dijo a las nueve, yo asumí inmediatamente que era nueve PM. No. Y yo soy bastante nocturno, entonces, me 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 acosté, ayer me dormí a las tres y media, de milagro, me levanté ahorita, prendí el celular, y veo los mensajes de la productora de la Cris, y dije, ay, 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 pero así que gracias. Te vamos a ahorcar. Y disculpa, y disculpa la cámara, que estoy con la. Tranquilo. La cámara frontal rota, entonces esta, esa neblina que tengo alrededor es básicamente la ruptura de la cama. Es parte, es parte del escenario, tienes que decir, es parte del, 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 de la magia de la entrevista. Exacto. Mi querido Esteban, ¿cómo estás? Quiero que me cuentes un poco cómo está, cómo está tu cuarentena, cómo, cómo te ha, cómo te ha agarrado la, la pandemia en estos, en estos meses, en este tiempo tan complicado y difícil, cómo está tu carrera en este momento. A ver, estoy en este proceso de buscar nuevas maneras de, de encontrar cómo llegar a la gente. Claro, ya desde el primer mes de esta pandemia, yo sí me di cuenta que la, la parte de escenarios, solamente teatro, ¿no? También en mi caso es restaurantes, hasta, hasta shows de empresarios. Por supuesto. Todo eso, si va a acabar, pues, durante, durante un buen tiempo. A veces, mientras pasaba el tiempo y avanzaba la pandemia, se notaba que era iba a ser más y más y más largo. Busqué otras maneras de, de otras fuentes de ingreso. Porque como tú dijiste, yo he sido guionista, trabajo de varios proyectos, y por suerte he encontrado un par de chauchas en guión, me he dedicado a escribir, me he dedicado incluso a desarrollar proyectos personales, y como también paso en casa, no gasto lo que gastaba antes. Claro. Eso es, eso es verdad. Entonces, ya, entonces, estaba, estaba en, 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 en otro, en otro trip. Ahora, desde el Día del Padre, el veintiuno de junio, que me hicieron una propuesta, unos amigos que desarrollaron un proyecto para hacer shows online, así que un poco más trabajaditos, o sea, con una. Ajá. Es muy interesante. A partir de eso, comencé a, a retomar shows online, hice ese veintiuno, tengo proyectado el próximo mes, bueno, este mes, ya estamos de julio, al final de este mes, arrancar una pequeña temporada, y, y ver cómo nos va, ver cómo nos va con lo de, con esta nueva normalidad, que le llaman. Sí, con esta nueva realidad, más que nada, lo, lo, lo que nos ha tocado vivir, y hay que ponerle buena cara, y hay que ponerle el hombro a lo que, a lo que nos venga. ¿Cómo fue tu pase por Enchufe TV? Tú estuviste en la primera temporada, estuvimos hace un momentito con, con el Jorgito Ulloa, que nos contaba cómo fueron los inicios de Enchufe, cómo empezaron, y yo me reí, y le decía que, qué bueno que no hicieron La Rosa de Guadalupe, y se lanzaron a hacer Enchufe, así que tú fuiste parte de esa primera, esa primera vez, y sobre todo porque se lanzaron ya con esa visión de hacerlo en internet, algo que nos está tomando a nosotros ahora la lección a muchos, de transformarnos, sin embargo, ustedes ya lo venían haciendo desde antes, en Enchufe. Claro, fue un proyecto porque pasé hace mucho tiempo, estuve un año, estuvo, o sea, para mí fue una, fue ver, fue un campo que no estaba supeditado a la televisión, que tiene, que es bien, bien duro, bien, bien marcado, entonces, yo ya he trabajado un par veces en televisión, y he hecho esa diferencia, entonces, el piloto automático, Enchufe TV, son proyectos, los que yo he trabajado, que me ha hecho probar la diferencia entre la libertad del internet, y el alcance que tiene el internet, y la televisión, que tiene su público distinto, para mí el ejemplo más grande, más allá de Enchufe, es La Foca, que es un proyecto que estuve en televisión y en internet, y ahora estamos buscando cómo volver a internet, entonces, como... ¿Cuál es la diferencia ahí, justamente, en este de La Foca? Porque estuviste en televisión, y estuviste también, al mismo tiempo estuviste en internet, y ¿cuál te gustó más? ¿Cuál era la diferencia entre los dos? ¿Qué público te acogió mejor? Son públicos distintos, a mí lo que me sorprendió de La Foca fue la... Bueno, uno por Enchufe TV, por piloto automático, comenzó a recibir como un feedback de la gente en la calle, una respuesta de la gente en la calle, y si yo tenía este público específico que se me acercaba a la calle a saludar, o a decirme, oye, qué bacán lo que haces, o oye, tú eres de este, bla, bla, y cuando llegué, cuando estuve un tiempo en televisión, lo que fue el cambio a un público distinto, un público mucho más adulto, mucho más viejo, y eso fue chévere, como llegar a gente distinta, y de ahí las diferencias, o sea, hay pros y contras, o sea, aunque la televisión es un medio que está en, digamos, de salida, va a ser una salida bien larga, es decir, todavía tenemos televisión para rato, y hace que llegue, llegue, llegue de alguna manera a este grupo distinto, más específico, y el internet es una, es un medio que es más joven, es mucho, el público del internet es mucho más joven. De ahí, la libertad del internet, aunque eso que el internet ahora también tiene bastantes restricciones para la monetización, pero la libertad del internet es muy divertida. Es enorme, claro. La televisión tiene que tener cuidado con lo que dices, y sobre todo la televisión, tú trabajas en canales de televisión, ya sea privados, estatales, que responden a intereses, y no lo digo como acusación, es como siempre ha sido así, o sea, estoy haciendo una obviedad. Son canales privados, entonces, uno tiene que también adaptarse a las líneas de donde tú estás trabajando, y ver hasta dónde también tú te adaptas, así es como que, bueno, tienes límites, y el canal privado tiene sus límites, el canal estatal tiene sus límites, entonces es eso. Claro. Oye, Serita, y tú, obviamente, nadie, ninguno de nosotros somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Tú me dices mucho que la gente se te acerca y te dice que chévere lo que haces, que bien, te vi en la televisión, te vi en el canal de YouTube, pero también te has topado con gente que te ha criticado, que ha criticado tu trabajo, que te ha dicho, no, es que sabes qué, no, es que esto estuvo demasiado fuerte, o dijiste algo que no me pareció, o no sé, con alguna, algún, alguien te ha criticado de alguna manera, alguna vez tu trabajo. Todo el tiempo, desde que empecé hace doce años a hacer trabajo frente a público, todo el tiempo, es normal, es normal, o sea, tú. ¿Cómo lo tomas? Al inicio, hace doce años te digo, ¿no? Al inicio me me afectaba, yo me acuerdo los primeros comentarios negativos que recibí, fueron comentarios que yo, que provocaron que yo me diga, no, no, no sirvo para esto, ¿qué qué pasa? Pero después pasa el tiempo y y te das cuenta de que es es normal, más bien es muy positivo que tener también comentarios negativos, porque eso quiere decir que estás llegando a más gente, porque si le gustas a todo el mundo, algo estás haciendo mal, eso es. Sí, es verdad. Si le gustas a todo el mundo, algo estás haciendo mal, y de ahí es una es una cuestión natural, es decir, que cuando tú tú encuentras tu público, si es que tú tienes un trabajo que llega a la mayor cantidad de gente, o sea, si mucha gente te dice bacán, hay un grupo que te dice no me gusta, mientras tengas, Dios mío, siempre digo, mientras tenga, mientras tenga gente en mis proyectos, gente que me siga, gente que vaya al teatro, voy a seguir haciéndolo, y si hay gente que no le gusta, escucharé los comentarios que me sirvan, los que no me sirvan, desecharé, porque también tengo, o sea, tengo críticas de, críticas de, o sea, que me sirven, críticas constructivas, críticas que no son constructivas. Por supuesto, te mandan un saludo, me dice TF Carlos, saludos por cierto, de la familia Tulcán Flores, mi mami es su hincha, dice, creo que, me imagino que es a, a, al querido Estevita, es el, te mandan un saludo. No sabemos, ojalá, capaz la coge, capaz la coge yo. También a todos, a todos, que nos manden saludos, nosotros aquí les mandamos saludos. Eso, es un detalle bacán, es un detalle bacán que me pasó a mí, que yo, yo, por mi tipo de humor en el stand-up, solía tener como, como que el grupo de, yo les digo las señoras, ¿no? O sea, el grupo de madres, de familia, no eran tanto de grupo específico, porque en mi stand-up hablo de religión, digo malas palabras, hablo de política, hablo de sexo, pero cuando hice la foca, fue lindísimo encontrarme con un montón de gente de, de, de ese grupo etario, de esa edad, que, que, que comenzó así como, que me gusta lo que hace este chico. Entonces, claro, entonces que mi, mi versión de la foca de televisión es mucho más limpia, mucho más, eh, libre de, libre de, de, de temas polémicos y de malas palabras, pero entonces fue muy bacán eso, por ejemplo, si es para mí el saludo, gracias, y es, y es una cosa muy bacán que recibí, fue muy lindo eso. Así que ahí está, ahí está el saludito entonces. Y hablando de público, ¿cuál es el público? Tú estás, obviamente, has hecho muchas cosas, y estás haciendo un montón de cosas, una cosa es hacer el stand-up, otra es lo que hiciste en televisión, otra es hacerlo para, para YouTube, otra es los que, lo que estás haciendo los guiones. ¿Cuál es el, el, el público en el que mejor te sientes, con el que más te, te, te conectas? Eh, es que depende muchísimo de, depende muchísimo del producto que esté haciendo. O sea, yo te voy a decir, la, como todo se puede, todo se puede poner, ahora se puede darles valores, valores, valores numéricos y buscar algoritmos. Eh, según, según mi Instagram, el público que más me sigue está entre los dieciocho y, eh, treinta y cinco años. Un público más joven. Numéricamente, numéricamente. Hombre, equiteño, dieciocho, treinta y cinco, es como mi público, el que es llegado. Y, y claro, mi búsqueda es ampliar ese público, yo, la, el COVID, como todos, estaba escuchando un ratito antes, eh, el COVID nos, nos cambió los planes. Uh-huh. Y yo, yo, yo quiero empezar apenas se pueda una búsqueda de distintos, de públicos distintos, eh, entre esos está internacionalizar un poco en, en stand-up, viajar a, a, a hacer stand-up en, en América del Sur. Me parecería muy bacán poder ir a Colombia. Ajá. O sea, yo he hecho, yo he hecho shows fuera del país. Eh, lo que he hecho es, o sea, es ir a, a viajar y presentarme, ¿no? Como en esto de salir de vacaciones y, y, y en otros países buscar espacios para presentarme. Y ha sido, ha sido experiencia chévere, pero ahora lo quiero hacer como más profesional, o sea, no solamente de vacaciones, sino. Buenísimo. Y ni presentarme. Entonces, yo ya, yo ya me, yo ya he hecho, no digo shows, porque no, nunca he tenido un show grande solo, pero he hecho presentaciones en, en open mics o en, o en sitios específicos en México, en Bolivia, en Perú. Entonces, eh. Uno de tus objetivos, y uno de tus objetivos es hacer un, así un show, un mega show súper grande, no sé, tal vez, compartir escenario con, con grandes comediantes, por ejemplo, eh, no sé si es que es uno de tus sueños, o prefieres mantener los stand-ups así como más, más íntimos. No, no, siempre quieres crecer. Siempre quieres crecer, o sea, te cuento que la, la, una de las cosas que me, que, que me quitó la pandemia, que me dio muchísima pena, pero yo creo que si es que no se dio ahora, se dará después. Yo tenía, ya hicimos las fotos, las fotos de publicitarias, eh, íbamos a tener un show bien grande en la Casa de la Cultura, con la Montserrat Azudillo y el, y el Michelena. Sí. Yo iba a abrir ese show. Así es. Hacer un show que los tenían, que estaba pensado para promocionar en los tres, y yo abrí ese show. Ajá. Y, y claro, para mí, este iba a ser como que, wow, un, un gran paso, así como. Bueno, y abrir, y abrir a dos de los, de los grandes del país. Claro, para mí, son mis dos referentes, mis dos como. Por supuesto. Para arriba, a ver para arriba, son, como, con dos de los grandes, abrir un show así, iba a ser una experiencia para mí muy, muy bacán. No sé, ya ahora se dará después, así la vida te, te pone, te da, o sea, tú tienes que adaptarte a lo que te da la vida, pero sí quiero. Por ejemplo, yo hice en, en Bogotá. Ahora que lo mencionas, en Bogotá, yo con, yo fui al Estéreo Picnic, este, este festival de música, y yo aproveché el, el, mi estadía en Colombia para buscar un show, me contact, me contactaron con gente pesada allá de Bogotá, o sea. Ya. Ya. Y, y claro, como es un mercado muchísimo más grande, yo me presenté un jueves en un bar que tenía siquiera unas trescientas personas. Ya. Me fue, me fue muy bien, me fue muy bien, fueron unos quince minutos de show y, 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 y fue un show que la gente se rió mucho, y, y fue bacánísimo. Pues para mí es lo que yo quiero repetir, es como, sí, siempre aspiras a tener, a tener shows más grandes. Ajá. Igual es, 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 no, es bastante difícil, yo por eso admiro cuando ya la llegas a, a, a tener bien, bien establecida, y tienes públicos bien grandes siempre, es, es digno de admiración, sea, sea lo que sea, ¿no? O sea, es como la Monserrada Estudillo, o el Michelena en Quito, o digamos, Pinar Goti, o la Betina en Guayaquil, más allá del tipo de amor que se maneje, cada uno, cada uno en gustos, pero llegar a tener públicos grandes, es, es un logro. Por supuesto. Y eso no quita que el show en, en que, que, que a través de las cosas que más extraño en la vida, que el show de, de bar, el show de, el show de, de, de barba atrás, así, con, con cuarenta, ja, con treinta personas, mucha cerveza, muchos comediantes, es, es una cosa muy bacán también. Claro, también son públicos distintos y momentos distintos. Te cuento que estábamos haciendo una consulta en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, consumes arte y música hecha en Ecuador, el resultado ha sido, el ochenta y ocho por ciento de las personas dicen que sí, y el trece por ciento dice que no. Hmm, a ese trece por ciento ahí les vamos a jalar las orejas, porque talento en Ecuador es lo que más hay, lo que más se puede consumir, así que yo creo que ahora es más que, más que, más que necesario el poderlo, el poderlo hacer. Mi querido Esteban, quiero agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros esta mañana, por, por despertarte. Gracias, dijo, sí, ajá. Por estar aquí con nosotros. Pues suerte, porque yo no pensaba levantarme tan temprano en que comillas doy, porque ya me acosté a las tres y media, cuatro. Pero ya ves, por algo bueno ha sido. Ya se te arregló la cámara del celular también, así que. Le di la vuelta, le di la vuelta, ajá. Hacemos milagros. Sí. Esteban, muchísimas gracias, te mando un abrazo gigante, que continúen tus proyectos, que sigan, que sigas creciendo en, en, en todo lo que, lo que te propongas hacer, y bueno, en esta nueva realidad, a seguirnos adaptando, que es lo único que nos queda. Gracias, invito a la gente que me siga en Ave Jarmillo, en Instagram, ahí estoy haciendo, ahí, ahí pongo cuáles son mis proyectos, hoy por hoy estoy haciendo los lunes, miércoles, diviércoles, las medianoches, hago entrevistas, la gente bien bacana, así que les invito a que, que se conecten a la, a la, a los insomnios, la medianoche. Por eso, por eso es que se, se, se acuesta tan tarde, pues, el querido aquí, entonces. Sí, soy nocturno, soy nocturno. Dormir, vaya a seguir durmiendo, no se preocupe, mi querido, gracias Esteban, te mando un abrazo gigante. Gracias por la invitación. Un abrazo gigante para todos ustedes, gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy con tres invitados espectaculares, nos escuchamos y nos vemos el día lunes a las nueve de la mañana, hoy a las tres en punto en Shungo Style, confesiones con estilo, vamos a hablar de esas telenovelas que nos hicieron palpitar el corazón y con las que vivimos todos esos romances de antaño, así que hoy en las tres de la tarde en Shungo Style, confesiones con estilo. Un abrazo para todos ustedes, manténganse sanos, fuertes y felices, un beso, soy Carla Salomé Coronel, La Morocha, adiós.